Todo lo que están viendo lo ha decidido un ser humano, el decorado que nos rodea, lo que hay en esta mesa o la ropa que llevamos para presentar el telediario. Pero esto puede cambiar en unos años. Un programa informático puede ser el encargado de decidir que es mejor otro decorado, otro ordenador u otra ropa para contar, para presentar esta noticia. La inteligencia artificial ya se aplica en varios ámbitos y dicen los expertos, es solo el principio. Un ordenador podría haber seleccionado al periodista más adecuado para contarles esta noticia. Todavía no es el caso, pero lo cierto es que este tipo de tecnología convive con ustedes más de lo que creen. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje. ¿Qué puedo hacer cuando viajo a un destino X, cuando X puede ser cualquier lugar del mundo? Un ser humano puede responder a esta ecuación consultando durante horas una guía de viajes como esta. Pues bien, estos ordenadores están procesando ahora mismo millones de datos para que sea la inteligencia artificial la que pueda decidir por ustedes los planes de sus próximas vacaciones. Geolocalizar, clasificar y ordenar todo lo que está ocurriendo en los destinos. Hacer esto de forma manualizada es imposible. La tecnología nos ha permitido, de una forma masiva, generar esa información de forma automática. Y todo gracias a millones de datos que las máquinas pueden procesar, pero no el ser humano. Es el llamado Big Data. Hoy día está en todo, incluso en la medicina. Para la identificación de tumores, el experto demora dos a tres horas a hacer una análisis de un paciente. El algoritmo ahora hace en cinco minutos. La inteligencia artificial ya decide por nosotros la ropa que se vende en algunas tiendas. O incluso cuándo recoger la basura de una ciudad. Sus aplicaciones no hacen más que aumentar. Con la cantidad de datos que vamos a tener, será muy difícil de tomar decisiones sin la ayuda de estos algoritmos. Quizás pronto elijan también el contenido de este telediario. El calendario sería una de las variables que un robot tendría en cuenta. Y seguramente les hablaría ahora de las fallas.